Estamos con un afinado 50 PQ Estamos en la parte de atrás donde están los tanques principales Y el case de la computadora El case de la computadora para que pueda ingresar en el segundo compartimiento Debe tener una altura mínima de 40 cm Este case tiene una altura de 42 cm El cual no va a ingresar arriba Entonces la tenemos que colocar abajo Y al colocar abajo, al colocar los tanques Puede ser que en cualquier momento pueda caer uno de los tanques Y pueda ensuciar todo este reservorio Lo recomendable es colocar unos tanques En donde nosotros podamos echar cinta Y pedirle al cliente un case de computadora Que sea un case echado O que tenga casi 40 cm de altura Para que de esa manera nosotros lo podamos colocar en el compartimiento de arriba Y los tanques los tengamos abajo Sin problema que se caiga y pueda maestrar la computadora Gracias por ver el video Gracias por ver el video